No soñé contigo Llegó la madrugada Me despertó el destino Pero tú ya no estabas Cuando soñé contigo Te llamo y no respondes Tanto que me persigo Ni tanto que tú escondes ¿Qué tengo que hacer para que me vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que me vuelvas? Tienes que saberlo en el viento Para que la vida me vuelvas ¿Qué tengo que hacer para que me vuelvas? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.